Bueno, les voy a hablar sobre el hábitat de Azcurel desde la perspectiva de las varias etapas de su ciclo de vida. Comencemos primero por la definición de hábitat, que es el lugar donde vive una comunidad de organismos, o sea, una población, en este caso, población de Azcurel, incluidos todos los factores o condiciones vivas y no vivas de su entorno. O sea, incluye las características bióticas y abióticas. Si tomáramos esta definición tan amplia y genérica, en el caso del Curel tendríamos que describir el hábitat teniendo en cuenta su amplia distribución en el Pacífico Sur, que asumiría un hábitat en cierta forma uniforme o parejo para el caso del Curel, con condiciones comunes, tanto desde el norte de Perú hasta el sur de Chile y al otro lado, hasta el otro lado del Pacífico Sur, hasta Nueva Zelandia. Yo al menos dudo que podamos decir que las condiciones al norte de Perú, al sur de Chile y al otro extremo frente a Nueva Zelandia sean semejantes o muy parecidas. Hay evidentemente diferencias, aun cuando aparentemente el Curel podría no afectarlo. Pero este es el contexto en el cual nos debemos mover, en el contexto general sobre todo. Sin embargo, si tomamos este enfoque, tendríamos que estar en condiciones de explicar el tremendo cambio que hubo entre las tres décadas de los años 70 a los 1900, en que hubo una gran abundancia que se expandió el Curel hasta Nueva Zelandia, y la contracción que ha mostrado en los últimos 20 años. Esto evidentemente es consecuencia de un cambio en lo que llamaríamos hábitat y de lo que tenemos que caracterizar, identificar y describir. Ha habido, sin lugar a duda, algún cambio en eso que queremos llamar hábitat. Un cambio muy grande que ha llevado a esta contracción marcada en el área de distribución y las áreas ocupadas por las zonas de alta abundancia del Curel, que es lo que estamos observando, que está contraído como estamos observando en los últimos 20 años. Pero además, al hablar de hábitat del Curel, tendríamos que poder identificar y distinguir qué es lo que hace que el Curel se distribuya en abundancias suficientes para sostener pesquerías comerciales, en forma no uniforme en toda esta área. Y que podamos identificar a qué hábitat corresponde ciertas concentraciones de Curel que son evidentes por la pesquería que se realiza y por las observaciones que se han venido realizando a través de los años, que nos lleva a identificar al menos tres grupos principales que podrían corresponder a stock o sub-stocks del Curel, con uno principal que sería el stock centro-sur chileno, frente al centro-sur de Chile, que se expande desde las aguas jurisdiccionales chilenas hasta la parte inmediata de alta mar. Otro stock secundario, más pequeño que el stock centro-sur, que es el stock peruano, Farnor, que le llamamos, que se distribuye predominantemente frente a Perú, se puede tender hasta Ecuador, y posiblemente la parte norte de Chile y alta mar. Otro stock aparentemente, o grupo poblacional biológico pesquero, al norte de Chile, donde se sostiene una pesquería también importante. Y estas son las tres pesquerías, las tres unidades que son evidentes, son observables en este periodo de régimen de baja abundancia de Curel. En el pasado reciente, a fines de la década pasada, del siglo pasado, había también un stock o una unidad de centro-sur, del Pacífico, y una unidad Pacífico-sudo-occidental que llegaba hasta Nueva Zelandia. Estas dos unidades sostuvieron por muchos años, pesquerías importantes, sobre todo por parte de, de los ex-miembros de la Unión Soviética. Pero ahora, aparentemente, con la contracción del Curel, estas unidades han prácticamente desaparecido, quedando solamente estas tres. Seguramente nuestro colega François hablará un poco más de las unidades de stock, no me voy a ocupar mucho de eso. Y aquí lo que nos interesa, sobre todo, es el stock peruano, las características y el hábitat del stock peruano, que lo hace a este stock diferente en cuanto a su característica biológica, pero además, en cuanto a su hábitat, diferente de los otros stocks. Ahí es donde gran parte de las investigaciones que se hacen en Perú están dirigidas, las inversiones sobre el Curel. Sabemos que el hábitat preferido del Curel frente Perú está caracterizado por el frente oceánico de las aguas subtropicales superficiales y las aguas costeras frías. Pero también reconocemos que este frente es muy dinámico, muy complejo, y eso determina ciertas características saltantes del stock peruano de Curel, que incluyen aspectos, si no únicos, si distintivos, de su distribución general, sus áreas de desove, la estacionalidad de su desove, el tipo y cantidad de alimento que consume, las tasas de crecimiento que muestra, las tasas de mortalidad, y otros aspectos como formación de cardúmenes, migraciones, parasitismo, y otros aspectos de su comportamiento. Y aquí he tenido particular cuidado en resaltar que, sobre todo en cuanto se refiere a la distribución general, pero sobre todo en cuanto se refiere al consumo de alimento, crecimiento y tasa de mortalidad, he sido muy enfático en destacar que debemos analizar estas características desde el punto de vista, no solamente de los adultos, sino de las larvas, juveniles y adultos. Son por lo menos tres grupos de fases en la vida del Curel que son importantes y cambian de importancia dependiendo del estado de vida ontogénico de la especie. Por ejemplo, el consumo de alimento puede, es importante, claro está en todas las etapas de la vida del Curel, pero pueden ser críticas en las etapas larvarias y juveniles. Un buen acceso al alimento determina una tasa de crecimiento más alta que reduce en cierta manera la mortalidad que puedan tener las larvas y juveniles a expensas de la predación de otros individuos. Sabemos que la velocidad de escape de los peces juveniles y larvas está estrechamente vinculada con su velocidad de natación y la velocidad de natación está estrechamente vinculada con su tamaño. Entonces, si están bien alimentadas van a ser más grandes, más fuertes, van a poder escapar más fácilmente y van a poder tener una mayor tasa de sobrevivencia. Ya se han hecho en Perú muchos estudios sobre las ciertas características del hábitat del Curel. Se han identificado parámetros de temperatura, salinidad, oxígeno, donde es más frecuente o más probable encontrar buenos cardúmenes de Curel. También conocemos que hay una fuerte dependencia de los cardúmenes de Curel de la profundidad de la termoclina, de la exoxígena de un mililitro por litro. Si la termoclina, la oxiglina está muy superficial, los cardúmenes serán muy superficiales también. El Curel estará muy disperso. Si se profundiza la oxiglina, los cardúmenes se concentrarán y estarán también a mayor profundidad, más alejados de la superficie. Y hay otros estudios además que muestran muchas características de los cardúmenes de Curel en relación a los parámetros ambientales. Pero muchos, no todos, pero sí, muchísimos de estos estudios están relacionados a observaciones de adultos y reclutas de Curel. ¿Por qué? Porque se basan sobre todo en observaciones realizadas durante las pescas comerciales. La flota peruana está haciendo una observación muy detallada, muy precisa, muy activa de estas relaciones, hace observaciones de sus capturas y los parámetros ambientales y están logrando acumular información muy valiosa que se complementa muy bien con la información que desde hace muchos años ha venido colectando y analiza y procesa el Instituto del Mar del Perú. Pero, como decía, están en su gran mayoría orientadas o basadas en observaciones de cardúmenes de peces y adultos o reclutas. A este punto viene la pregunta de para qué queremos caracterizar el hábitat del Curel. Uno de los objetivos claros que estoy seguro tiene mi industria, eso no cabe duda, es el hacer más eficientes las actividades de pesca, permitiéndoles en base a información del ambiente satelital o de otras fuentes, ubicar las áreas donde es más probable que encuentren Curel y evitar estar visitando áreas donde por las características de temperaturas, salinidad, etcétera, es poco probable o improbable que encuentre Curel. Entonces, este conocimiento sobre las características de su hábitat le permite dirigirse directamente a estas áreas donde las probabilidades de encontrar Curel son más altas. También contribuye esta información al ser más eficiente en los cruceros y evaluaciones del stock de Curel, sobre todo las evaluaciones acústicas, porque si vamos a planear un crucero acústico, trataremos de concentrar las observaciones en aquellas áreas o zonas donde las condiciones ambientales en base a información oceanográfica nos indican que hay más probabilidades de encontrar al Curel en ciertas características de concentración y detección que facilitan su evaluación. pero estos dos grupos de objetivos están sobre todo vinculados a la detección y hallazgo de cardúmenes, de concentraciones en cardúmenes que pueden tener interés comercial o interés de agregación para fines de evaluación y son observaciones principalmente de la parte explotable de la población, es decir, de reclutas y adultos. Otro de los objetivos también muy importantes de poder caracterizar el hábitat de Curel es poder entender y explicar mejor las fluctuaciones interdecadales como cambios de régimen e interanuales en la abundancia del recurso y en base a este entendimiento y este conocimiento el poder pronosticar los cambios interanuales y eventuales cambios interdecadales o cambios de régimen en la abundancia y distribución del recurso. Estos dos últimos objetivos requieren también de la observación de la distribución y en relación a las condiciones del ambiente de los adultos y reclutas pero además requieren de la observación de información y datos sobre la distribución comportamiento alimentación etcétera de los estadios previos al reclutamiento de estadios larvarios de estadios juveniles tempranos y pre-reclutas. ¿Por qué? porque estos estadios son importantísimos para determinar la abundancia que pueda tener sobre todo el reclutamiento que es un elemento muy importante en las causas de fluctuación de los recursos pesqueros en general y particularmente en las aguas peruanas. Aquí les muestro por ejemplo en base a las evaluaciones que se hacen en el contexto del AROP en el Comité Científico se muestra las estimaciones más recientes del reclutamiento del stock norte este es el stock que se encuentra frente a Perú del Jurel en verde están las grandes fluctuaciones de la fuerza del reclutamiento está en números y además sobre impuestos está la fluctuación de las capturas en rojo. vemos que tanto el uno como lo otro fluctúan tienen variaciones muy grandes de un año a otro fíjense la gran variación de los índices de reclutamiento que en cierta forma influyen en las fluctuaciones de las capturas en el caso de Perú las capturas de Curel este por ser realizadas por la misma flota parte de la misma flota que pesca anchoveta están en cierta forma vinculadas no solamente están vinculadas con la abundancia de recursos sino además con las abundancia y facilidad de pesca de anchoveta y este y debo decir que en parte estas estimaciones si bien es cierto acá sugeriría que las capturas altas dependen de reclutamientos altos también hay la ligera probabilidad de que por las fluctuaciones de las capturas en cierta forma por el modo como se hacen los cálculos tenga una ligera una cierta influencia en la fluctuación de reclutamiento pero lo importante de todo caso es que hay evidencias no solamente a través de estas observaciones sino a través de observaciones directas en el mar que el reclutamiento del Curel en el Perú del stock norte del stock de Urano Curel es muy grande hay unas grandes fluctuaciones de reclutamiento que es muchísimo más marcado que las fluctuaciones del reglamentamiento del stock sur este es el stock que se excluye frente al centro sur de Chile que está graficado acá noten que la escala es diferente el stock sur el stock chileno es mucho más abundante las capturas son mucho más altas pero noten acá que si bien es cierto hay fluctuaciones en el reclutamiento no hay estas grandes variaciones con variaciones más extremas que si se observan en el reclutamiento del stock norte y esto en gran medida está relacionado con las grandes fluctuaciones y más grandes fluctuaciones que experimentan experimentan las aguas peruanas por efecto del avance del enzo del niño la niña y este todos sabemos que nuestras aguas están expuestas a una mayor variabilidad que más más al sur sufre más directamente los embates de estos cambios de las situaciones del del niño de la oscilación del sur del niño y entonces poder determinar qué causa estas grandes fluctuaciones del reclutamiento va a ser lo que en el futuro nos va a permitir entender mejor primeramente y después pronosticar qué va a ocurrir con la población de Curel y con la pesquería de Curel eventualmente en aguas peruanas y aquí deberíamos saltar a dónde debemos de mirar para poder hacer un análisis y poder estimar examinar las causas de estas fluctuaciones una es lo que ya venimos haciendo observando la relación entre las fuerzas de reclutamiento el stock desovante las condiciones ambientales que prevalecen en el ambiente marino peruano en determinado tiempo del año en los años de alto reclutamiento y bajo reclutamiento pero por la gran variabilidad que hay y dinamismo de nuestro sistema habría necesidad seguramente de tener observaciones un poco más detalladas y aquí quisiera hacer referencia a este que es la causa principal de las fluctuaciones de reclutamiento de todas las poblaciones de peces aquí he tratado de representar lo que sería el caso del curel desde huevo hasta juvenil temprano hasta la etapa de la vida de los primeros 100 años de la vida del curel hay una etapa hay una mortalidad grandísima aún en condiciones adecuadas aún cuando tenga aquí estoy representando solamente la mortalidad con presas adecuadas en cantidad adecuadas y condiciones llamemos adecuadas también hay una mortalidad altísima esta es una escala logarítmica vemos que de la fase de huevo hasta los 100 días la reducción son de 100 billones a 2.800 millones o sea la caída la pérdida por mortalidad en estos primeros 100 días es altísima pero los peces contrarrestan esto produciendo una gran cantidad de huevos pero a pesar de la gran cantidad de huevos que produzca el curel o cualquier otro vez pero el curel es lo que nos ocupa en este caso hay un periodo que es crítico en la vida de estas etapas tempranas que es el periodo inmediato a la pérdida de la absorción de la del sacovitelino y este el periodo de primera alimentación de la larva que puede determinar caídas tremendas en la sobrevivencia o sea aumentos muy marcados en la mortalidad si esta larva y este estadio juvenil temprano no encuentra disponible este alimento del tamaño y características adecuadas en cantidad suficiente se produce una altísima mortalidad de estas fases previas que puede llevar a reducciones de hasta del 500% en la en el número de individuos que podrían sobrevivir hasta la edad de 100 días y de ahí para adelante sigue aún sigue aún una alta mortalidad pero lo que trato aquí es destacar la gran importancia que tiene esta fase temprana en la en la sobrevivencia de estas estos estadios juveniles y en la eventual determinación de la fuerza de un reclutamiento en particular y esas fluctuaciones que vemos en nuestras aguas peruanas en reclutamiento en gran medida deberían estar causadas por grandes fluctuaciones del hábitat físico y biológico químico y biológico que afectan la sobrevivencia de estas etapas tempranas uno por la disponibilidad de alimentos suficientes la calidad suficiente pero además por otras causas ¿qué debemos mirar entonces? al identificar el hábitat deberíamos describir estar en condiciones de describir el hábitat del área de Sobe este es un diagrama esquemático desarrollado por los colegas chilenos y que lo usan con mucha frecuencia para el Centro Sur de Chile debíamos describir un hábitat para el área de Sobe un área para lo que se llama el área de cría donde estarían los juveniles y un área para el área de alimentación donde se encontrarían los adultos tendríamos por lo menos tres hábitats por describir deberíamos además poder describir el hábitat del área por donde eventualmente migran o son transportados las etapas muy tempranas de la vida del Curel desde la zona de Sobe hasta la zona de cría el hábitat que propicia la migración de la zona de cría a la zona de alimentación y después qué es lo que determina el hábitat del área de alimentación en estos momentos donde tenemos mayor información es del hábitat en el área de alimentación porque es donde se desarrolla la pequería y es donde se concentra la mayor cantidad de observaciones científicas también porque es donde están los peces los reclutas y los juveniles un poco se conoce el área de Sobe y un poco menos lo que sería el área de cría porque hay muy pocas observaciones de juveniles tempranos debo aclarar que este cuadro esquemático que se usa mucho en Chile esta es una publicación reciente del año 2017 se basa en una observación hecha hace varios años que muestra que este es una o ha sido y posiblemente siga siendo una de las principales áreas de Sobe de Jurel combinando esta información con información de las capturas de Jurel es que se han nuestro colega chileno desarrollaron esta hipótesis sobre las migraciones aquí a modo de crítica yo quisiera destacar que este hay muy pocas o ninguna observación muy poca realidad observación de este proceso de inmigración acá este no hay observaciones juveniles tempranos mucho mucho de los juveniles que se encuentran en esta área frente al norte de Chile es porque aquí se pesca el Jurel mezclado con la anchoveta el Jurel se pega mucho en la costa y se captura con la anchoveta por eso predominan juveniles no hay muchas evidencias de un movimiento activo una migración activa de Jurel de aquí hacia acá y si hay muchas observaciones de Jurel adulto acá entonces sumando esta información se deduce que como aquí no se encuentran juveniles o no se no se encuentran o sea no se han visto porque seguramente o posiblemente nos han buscado con los mecanismos herramientas adecuadas se presume que el Jurel seguiría este patrón de migración esta teoría sin embargo ignora una observación de Brown y Valenzuela presentada ya en 2008 que muestra que esta también es un área importante de sobre estas son encuentros de huevos y larvas en esta parte del norte de Chile donde vemos que hay años en que hay muy buen desove entonces estos huevos y larvas que se han encontrado en esta zona evidentemente han contribuido a los juveniles en esta zona o sea lo cual nos indicaría que así como hay desove acá también hay desove acá y posiblemente en una amplia amplia franja esto lo hago sobre todo para señalar la importancia de si vamos a investigar partir de hipótesis que estén bien sustentadas porque si partimos de que la hipótesis de que estas son las áreas de investigar identificamos estas como áreas de desove esta como área de cría y esta como área de alimentación vamos a posiblemente caer en error al delimitar los hábitats de cada una de las bases de la vida del Furel y del hábitat en general del Furel y las caracterizaciones que hagamos no nos van a servir de mucho para explicar las grandes flutaciones en el reclutamiento pero pasemos a que observamos en Perú que tenemos nosotros en cuanto áreas de sobe y áreas de de cría y de alimentación y de alimentación para el Furel corresponden a cruceros de pelágicos para de huevos y larvas o de evaluación de recursos pelágicos donde se han colectado muestras normalmente realizadas en la época de primavera o invierno los puntos azules y las cruces negras que corresponden respectivamente a la presencia de adultos y juveniles normalmente proceden de datos de la pesca comercial y en algunos casos de las pescas realizadas durante el crucero de investigación pero sobre todo de la pesca comercial que tiende a ser más abundante en los meses de enero de verano y primavera o sea las estaciones del año no corresponden exactamente pero además las fuentes de información tampoco no son las mismas pero nos indican lo que tenemos desde el punto de vista de observaciones además hay que señalar que nuestra pejería y nuestras oraciones también de huevos y larvas normalmente está limitada a las primeras 80 100 millas de distancia de la costa no tenemos mucha información de lo que hay más afuera pero lo importante acá es señalar que hay ya de observar esta información parcial y con todas las limitaciones que he mencionado ya muestran que en algunos años coinciden las áreas de distribución de larvas de curel y de juveniles estos son juveniles desde el punto de vista de la pesca comercial o sea son juveniles ya ya pre reclutas realmente no son no son pececillos de curelillo de 3 a 8 centímetros son ya pececillos de 18 20 22 centímetros o sea son juveniles ya de cierto tamaño este para resaltar que estas áreas varían mucho o sea no tenemos una área claramente definida este como exclusivamente de SOVE una para cría o desarrollo de los juveniles y otra para la alimentación de adultos estos se pueden encontrar separados en algunos años pero compartiendo las mismas áreas y los mismos hábitats en otros años esto lógicamente nos complica la caracterización de lo que vamos a llamar hábitat para adultos para juveniles y para estadios garbarios y juveniles tempranos la situación se hace más complicada lógicamente y las las organizaciones tienen que estar orientadas a identificar esto las organizaciones se hacen más complicadas si tenemos en cuenta que este tenemos poca información de los curelillos lo que llamamos curelillos más pequeños de talla de entre 3 y 8 centímetros y acá les pongo un ejemplo en la época que yo trabajé en IMAR en los años 70 gran parte del esfuerzo que hacíamos con el muy bien recordado este ya ausente ahora Julio Valdivia recuerdo grandes una de nuestras grandes preocupaciones era encontrar dónde estaban estos juveniles de curel entre entre 3 y 8 9 10 centímetros de talla lo poco más grande los encontrábamos mezclados con anchoveta pero estos no los podíamos encontrar por ningún lado eventualmente encontrábamos algunos o alguna red que ubicamos empleamos con la Hammerfest pero hay un dato del 2017 el barco Cayo Maru que estuvo explorando el calamar gigante utilizó una red de media agua llamada la Lichimo Larva Cacher que capturó salió hasta 360 niña de la costa y aquí observó una cierta cantidad por lo menos presencia de estos burlillos de 3 a 8 centímetros en esta zona de acá en esta zona se mostró toda la costa pero se encontró estos burlillos en esta zona y aquí les sobreimpongo parte del gráfico anterior donde se encuentran los juveniles de jurel capturados con redes de cerco durante la pesca comercial y durante las capturas con planto durante la expulsión de investigación pelásticas corresponden a áreas totalmente diferentes tenemos adultos por acá juveniles por acá y larvas y adultos por acá entonces las demandas y requerimientos de investigación que tenemos son tremendamente fuertes tremendamente grandes y lo que tenemos que tratar de observar son más allá de lo que podemos mirar a través de solo la pesquería complementar con observaciones de otras de las otras tallas y en las otras estadios de vida del jurel y como se creencia finales sugiero que comentario finales sugiero continuar con los esfuerzos para caracterizar el hábitat de adultos y recluta de jurel con la finalidad de seguir haciendo más eficiente las actividades de pesca seguir haciendo más eficientes los cruceros y evaluaciones acústicas pero además habría necesidad de reforzar los esfuerzos para caracterizar el hábitat de las edades tempranas jurel quiero decir larvas y juveniles tempranos a fin de lograr entender y explicar mejor las fluctuaciones interanuales e interdecadales cambios de régimen en la abundancia del recurso y lograr hacer pronósticos más acertados con respecto a los cambios interanuales y eventuales cambios interdecadales en el ambiente marino y sus efectos en la abundancia y distribución del recurso y con esto termino muchas gracias